Yeah, yeah, yeah Comenzando el día bien, Marigona Tus labios y el café 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 Me desperté A las seis por la alarma el lunes Y ya quiero que llegue el fin de semana Por la ventana las brujas se estaban casando Y me pregunté Roberto ¿Qué andas esperando? Y tú a mi lado ahí acostada Un recordatorio que no me hace falta nada Otro día especial Así que hay que celebrar Así es como una mañana se debe comenzar Con un beso en el cachete Levántate porfa no me hizo caso a mi Pero si a la boca Cara de santa fuma y aguanta Hicimos un capsulón hasta debajo de la manta Es que tú eres otra cosa querida Cierra los ojos para el tiempo y respira Mis papilas gustativas les encanta tu saliva Vos desayuno en tu hogar así quédate tranquila Pues ya creo que entiendes Monótono mi día si no comienza En tus bembes Únicos, mágicos, utópicos Y el sol por el oeste que nos transmitió el código Volver a comenzar despidiendo al domingo Ni Einstein puede contar Todos los besos que nos dimos Dejemos los silencios y esta taza de café Mientras el humo compartimos Son almas que se elevan de todos los problemas Si este es el desayuno imagínate la cena Manda el carajo todas las penas Que la vida es tan corta pero tan buena Moriré Moriré Sus labios ciegas, sus labios ciegas, sus labios ciegas Brinda 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 Brinda